Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el desafío semanal de la serie 35 de la temporada de verano. Tenemos que subirnos al Alpine A110 de 2017 y el siguiente capítulo constará de hacer una carrera de Road Race. Yo voy a hacer la carrera que se llama Carrera del Descanso Dorado. Y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera le pueden bajar la dificultad a los Drivatars. Y ahora para el tercer capítulo de este desafío semanal tendremos que sacarle una foto a este auto. No importa en qué lugar sea ni tampoco importa la hora que sea, puede ser de día, puede ser de noche. Y nada más le hacemos una foto para pasar al cuarto y último capítulo. Y ahora tendremos que obtener 5 habilidades de velocidad genial. Y para esto nos movemos hacia la carretera más larga que tiene este juego. Y la vamos a recorrer. Y vamos a comenzar a acelerar desde donde estaba mi cursor en el mapa. Y más o menos antes de llegar a la zona de velocidad nos van a dar este desafío por completado. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!